Muy mal, nos puede llamar un poquito más adelante, pero vamos a conversar ahora con Rosario Espinal. Esa sabe, esa sabe de todo. Bueno, buenos días Rosario. Buenos días. Bueno Rosario, ¿qué visión tienes sobre este impasse que se ha creado y esta anulación por primera vez de unas elecciones generales? Sí, bueno, ya hemos visto mucho y se ha hablado mucho. Es muy lamentable lo que ha sucedido, implica que la ciudadanía no pudo votar, no pudo elegir sus representantes municipales y además implica un gasto inmenso que se ha hecho, que paga el pueblo, que le pague el pueblo a la Junta Central Electoral para que haga su trabajo bien, que le pague el pueblo a los partidos políticos para que no solamente estén en un conflicto y en un dime y te diré. Los partidos tienen que cooperar con la Junta y la Junta tiene que abrirse a los partidos. La credibilidad de la Junta ahora mismo está en el suelo. Y para salir adelante necesita que los partidos lleguen a un acuerdo con la Junta Central Electoral de cómo proceder. Aunque se haya puesto el 15 de marzo para unas nuevas elecciones, la Junta Central Electoral no va a salir a flote si no tiene el apoyo de los partidos políticos, el acompañamiento de los partidos políticos y de ser posible un acompañamiento pactado de expertos en temas electorales. Cuando hablas de acompañamiento político de los partidos políticos, tú hablas de los partidos políticos principales porque en la composición política nuestra es muy difícil lograr un consenso porque hay gente que lo único que busca en el proceso es justamente incidentar y tener presencia porque no tiene votos. Aquí hay dos partidos políticos que tienen mucho que perder si este proceso electoral se descarrila. El PLD y el PRM. Esos son los dos partidos que todas las encuestas electorales indican van a ganar la inmensa mayoría de las posiciones municipales. Entonces, le incumbe de manera particular al PLD y al PRM ponerse de acuerdo en los puntos esenciales para sacar a flote este proceso electoral. Entiendo perfectamente que en un proceso electoral los partidos se enfrentan, se confrontan. Esa es la naturaleza de las elecciones. Pero ante la situación que se ha presentado, los partidos en particular, esos dos, tienen que detenerse, tienen que usar la cabeza, tienen que pensar en el país, pero también en ellos. Porque si esto se va a pique, realmente la clase política dominicana como la conocemos se derrumba. Tenemos demasiados casos en América Latina. Y yo no estoy siendo alarmista, porque de las personas menos alarmistas que hay en este país soy yo. Pero realmente los dirigentes de esos dos partidos tienen que reunirse con la Junta si todos los otros quieren fabuloso. Pero esos son los dos partidos que tienen que llevar la voz cantante en una negociación con los puntos que sean que pueden acordar para asegurar que el proceso proceda adecuadamente. Además, de la única manera que esta Junta sale del hoyo en que se encuentra, es procediendo, tomando decisiones en conjunto con los partidos políticos. No hay de otra. Pueden tener la proclama, pueden señalar el 15 de marzo, pueden anunciar que ya comienza la campaña presidencial y legislativa. Pueden hacer lo que quieran, pero la situación se va a seguir complicando si aquí no hay un pacto. Y yo no estoy hablando de grandes pactos. No se crean que yo estoy hablando de pactos que tomen mucho tiempo negociar. Lo que yo estoy proponiendo es una serie de puntos básicos esenciales para que aquí haya unas elecciones adecuadas. Y por eso estoy cargando la responsabilidad en el PLD y en el PRM. Esos son los dos partidos que más tienen que perder si este proceso se descarrila. ¿Tú eres partidaria de que entonces la Junta esté acompañada de una comisión de notables nuevamente? Mira, la Junta no necesita notables por notables. Eso no es lo que la Junta necesita. La Junta necesita a los partidos acompañándola, incluso yo anoche proponía en un programa que las reuniones de la Junta con los delegados de partidos deberían ser televisadas para que el pueblo dominicano vea lo que está pasando. Quien le paga a toda esa gente es el pueblo dominicano. Y basta ya de que aquí las autoridades electorales y los dirigentes partidarios digan una cosa adentro y digan otra cosa afuera. Quienes le pagan a todos ellos es el pueblo dominicano. Y el pueblo dominicano tiene que ver lo que están discutiendo, lo que están decidiendo y lo que están haciendo. Rosario, ¿a quién tú crees que perjudica más lo que ocurrió en términos políticamente o le beneficia? Mira, entrar en ese ejercicio realmente que todos podemos hacer, creo que no nos lleva a nada. Yo creo que estamos en un punto donde lo que hay que hacer es fortalecer este proceso para que realmente el pueblo dominicano pueda asistir a votar, pueda elegir autoridades con credibilidad, con legitimidad y se pueda seguir avanzando en el proceso democrático. Entonces, todos sabemos cuándo algo le favorece a alguien y cuándo no. Ahora, lo que puede favorecer a alguien en un momento coyuntural no necesariamente es lo que favorece hacia futuro. Entonces, por eso, es muy inadecuado ponernos ahora ese ejercicio. Porque las ganancias de corto plazo no siempre son ganancias de largo plazo. Señor Espinal, terminado este proceso, ya inclusive concluidas las presidenciales, favorece usted una gran mesa que implique posiblemente hasta cambios constitucionales en el orden electoral. Me refiero a cambiar la ley del régimen electoral respecto a las fechas, por ejemplo, que quede muy claro qué hacer si hay que posponer unas elecciones y demás. Bueno, mira, si hay una persona en este país que ha defendido las elecciones unificadas y que he dado las razones conceptuales y empíricas para apoyar esa posición, soy yo. Pero en este momento yo no considero que debe irse al plano constitucional. Este es un momento para resolver una situación específica, no es momento para debatir ese tema. Hay que realizar las elecciones municipales, congresionales y presidenciales. El tiempo es muy corto, no hay tiempo para perder, no podemos pensar ahora en resolver todos los problemas de la democracia dominicana, que son varios, sino que hay que enfocarse en los problemas esenciales para que se den las elecciones, para que el pueblo elija sus autoridades de manera democrática y para que aquí en abril y en agosto tomen posesiones en sus cargos los candidatos electos. Esa es la tarea ahora. Más adelante se verá qué otras cosas se pueden hacer. Bueno, pues muchas gracias, Rosario. Muchas gracias. A la orden. Muy bien. Una información, Julio. Adelante. Una persona que llamó, que está diciendo que no ha cobrado en la Junta de Entradas Electorales, me informan que la Junta comenzó a pagar ayer y que están pagando por circuncrición a todo el que trabajó. Es lo que me han dicho. Ok, ok. Una persona que me merece crédito. ¿Y van a cobrar el día completo? Parta. No, Julio, se quedaron hasta el final. Hay que recoger. Hay que hacer todo lo que... Si yo te contrato por un día y nada más, y tú nada más me utilizas medio y me contrataste por el día. No, está el part-time también. Mire, permítame hacer esto. Atención, piloto de Yesquit. La Asociación Dominicana de Piloto de Yesquit te invita este sábado 22 y domingo 23 a la presa Taberabao, Sabana Iglesia, al primer encuentro Domínico Boricua de Yesquit. Competencia en todas las categorías. Entonces, invita, ay mamá, nuestro amigo y hermano Danilo Cruz, delegado internacional. Para información, Seyacas Racing 809-805-5421. Repite, ¿cuándo es esta competencia? Esta competencia en todas las categorías es sábado 22 y domingo 23 en la presa Taberabao. Competencia de Yesquit, que invita a Danilo Cruz, delegado internacional de la Asociación Dominicana de Piloto de Yesquit. Así es. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo quería darle las gracias a Farid por decir lo que el pueblo le quiere decir al PDE. Gracias. Gracias a Dios, ella se lo pudo decir. Gracias, Farid, por ser la voz del pueblo. Oli, no te dejes provocar de ellos. Tú le dices la verdad y le dejes a ellos que hablen, que el pueblo lo conoce. No te pongas a discutir con ellos. Gracias, caballero.